Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad La bomba del verano ya ha llegado, empezamos Antes de empezar chicos, os tengo que decir que muchísimos de nuestros seguidores en Instagram ya se vieron cuenta que la cuenta desapareció Tuvimos algunos problemas con la red social, hemos intentado recuperarla pero no ha sido posible por lo cual ya tenemos nueva cuenta Instagram del canal Os la estoy dejando ahora mismo por aquí en pantalla Arrobatefutbol21oficial, es la nueva cuenta Si nos seguíais en Instagram nos podéis seguir en esta nueva cuenta ya que será la que va a ir logueada a partir de ahora con el canal y si aún no nos seguías pues que sepas que esta es la cuenta oficial del canal Brutal chicos, porque ya tenemos la bomba del verano en cuanto a cambios de marcas Neymar va a romper su contrato con Nike que le vinculaba hasta el año 2022 ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a ver a Neymar con otra marca que no fuera la del Sbush? Después de 15 años hemos visto a Neymar desde niño siempre estar utilizando Nike ¿Quién se iba a imaginar que Nike iba a dejar escapar a Neymar? Uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los jugadores con más marketing y más influyentes del planeta Pues si chicos, ese día ha llegado y Neymar va a abandonar a Nike ¿Pero por qué chicos? ¿Por qué Neymar rompe su contrato con Nike? Pues Neymar está bastante cabreado con la marca americana porque las últimas decisiones de dejarlo apartado de las grandes campañas mundiales a nivel de marca, a nivel de estar hablando solo de Nike, no de fútbol, sino a nivel de marca global lo han dejado apartado y eso a Neymar no le ha sentado nada bien Si os fijáis en la última campaña más importante de la marca, la de Can't Stop Us algo así como el deporte, nada ni nadie lo puede parar en frente a la lucha del coronavirus Neymar no ha aparecido por ninguna de las imágenes hemos tenido a jugadores y leyendas de la marca como Cristiano Ronaldo hemos tenido a Kylian Mbappé, Rafa Nadal, Pau Gasol muchísimas leyendas de la marca en esta nueva campaña contra el coronavirus pero Neymar no ha aparecido y eso le ha dolido a Neymar y es que ya hace bastante tiempo que no vemos en campañas de marca aparecer a Neymar aparte de eso chicos, ya os lo venía contando hace varios vídeos cuando hemos hablado de actualidad, de contratos y demás que Cristiano Ronaldo era el rey de Nike posiblemente es el atleta más influyente dentro de la marca y Neymar tenía que coger ese testigo de relevarle como un mejor jugador mejor atleta podríamos decir dentro de Nike en cuanto a fútbol posiblemente pero ya os lo venía diciendo Kylian Mbappé viene muy fuerte Kylian Mbappé es un jugador muy importante para Nike y es así chicos que si os fijáis todo el bombo, todas las campañas, todo el marketing últimamente se lo está llevando Kylian Mbappé le ha pasado completamente por la derecha a Neymar y ahora mismo está colocado como el jugador relevo dentro de la marca para Cristiano Ronaldo por lo cual en los próximos años el jugador más importante dentro de Nike va a ser Kylian Mbappé cuando hace escasamente 2-3 años lo tenía que ser Neymar y eso ya no va a ser así Neymar ha ido perdiendo su prestigio dentro de Nike evidentemente tiene muchísimo prestigio, es un gran jugador, es una máquina de hacer dinero una máquina de hacer marketing pero cuando tienes unas expectativas tan altas como la de suplir a Cristiano Ronaldo y viene Kylian Mbappé y te pasa por la derecha la verdad es que eso debe sentar bastante mal y como imagen de marca ahora mismo Kylian Mbappé posiblemente sea más importante que Neymar también os tengo que decir chicos que el contrato de Neymar terminaba en el año 2022 tenían que renovar contrato y no se han puesto de acuerdo con las condiciones del nuevo contrato de ahí también al no renovar Neymar se va a ir a otra marca y Nike lo va a dejar escapar es un proyecto que llega a su fin después de que Neymar renovara y subiera el valor de su contrato por lo cual más dinero cuando llegó al Paris Saint Germain llegó con un estatus de jugador importantísimo y iba a ser la piedra angular del proyecto del Paris Saint Germain debido a eso, debido a que no se ha podido renovar el nuevo contrato porque no se han puesto de acuerdo y que al final ha ido perdiendo un poco de importancia dentro de la marca vamos a ver a Neymar vestido con otra marca después de 15 años quiero que me dejéis en los comentarios chicos que pensáis de que podríamos ver a Neymar con otra marca yo ahora mismo chicos no me lo imagino porque todas las imágenes que tenemos de Neymar son con un esbush en el pecho, siempre ha ido patrocinado por Nike desde los 13 años le hemos visto debutar con el Santos con Nike, llegar al Barça con Nike y evidentemente ser el jugador más importante de Paris Saint Germain patrocinando a Nike y muchísimas votas, muchísimas signature boot pero chicos, dejadme en los comentarios que pensáis de esto Neymar no va a volver a vestir más Nike ¿y dónde se va a ir? Puma va a fichar a Neymar brutal el movimiento de Puma chicos, me parece espectacular lo que acaba de hacer Puma haciéndose con Neymar ya lo veníamos hablando, ojo con Puma está fichando un montón de jugadores está sacando votas impresionantes a nivel de marca mundial está creciendo muchísimo en los últimos tiempos y hacerse con un jugador como Neymar chicos, lo tienen que hacer muy bien a partir de ahora como lo venían haciendo hasta ahora que siguen la misma línea porque es espectacular tener a un asset a un jugador como Neymar en tu equipo mañana mismo chicos, está previsto que Neymar rescienda su contrato con Nike el día 31 de agosto y el martes 1 de septiembre Neymar y Puma tendrían que hacer oficial el fichaje del brasileño por la marca alemana y eso va a ser una auténtica bomba chicos eso va a ser espectacular estamos hablando que es un contrato importantísimo para Puma porque son un contrato de 10 años a 28 millones de euros por año para Neymar eso alcanza una dimensión estratosférica una dimensión nunca jamás pisada por Puma y siempre lo decíamos Nike y Adidas están un pelín por encima de todos pues a partir de ahora chicos con el fichaje de Neymar por Puma Puma se coloca entre estas grandes dos marcas y ya podemos decir que Puma está exactamente al mismo nivel que Nike y Adidas y ya para terminar el vídeo chicos os lanzo una pregunta ¿creéis que Nike está de acuerdo con esto? ya que le quedaba un año más de contrato pues seguramente más de lo que pensáis hasta aquí chicos el vídeo de hoy espero que os haya encantado este nuevo vídeo de actualidad hablando sobre el próximo movimiento de Neymar brutal ver a Neymar vestido con otra marca que no sea Nike eso se va a hacer realidad a partir de la semana que viene ya sabéis si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle un buen like suscribiros al canal para más vídeos de actualidad para más unboxings, para más test, para más reviews vuelta a los entrenamientos todo aquí en el canal y no dudéis en seguirnos en nuestra nueva cuenta oficial de Instagram arrobatecfutbol21oficial chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!